Pascua sagrada, oh fiesta de la luz, este es el día del Señor, despierta tú que duermes y el Señor te alumbrará, aleluya, aleluya. Pascua sagrada, oh fiesta de la luz, este es el día del Señor, despierta tú que duermes y el Señor, aleluya. Queridos amigos, esto es La Palabra en Vos. Les habla el Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo. Y en este domingo, domingo de Pascua, escuchamos el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9. Dice así. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según las Escrituras, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, felices Pascuas. Las vivimos en un tiempo especial. Me hizo pensar en este episodio de Pascua, eso que vimos en la televisión o en las redes, de este señor australiano que, yéndose del Uruguay, después de haber estado en ese crucero, que comenzó como un viaje placentero, pero que después se transformó en un infierno por la enfermedad del coronavirus, que atacó a muchos de ellos, y que quedaron varados a 20 millas del puerto de Montevideo, pero que, finalmente, con la acción del gobierno de Australia, del gobierno de Uruguay y de muchos médicos que colaboraron, pudieron regresar a su tierra. Y hubo un señor que, como forma de agradecimiento, antes de subir al avión, se puso de rodillas con las manos juntas y besó el suelo uruguayo, el suelo de nuestra tierra. Ese hombre quería comunicar. Estaban muertos y habían vuelto a la vida. Estaban en una situación de dolor, de tragedia, y había renacido a la esperanza. Encontraron una salida a su situación desesperada. Esto me hizo pensar en la Pascua, porque, precisamente, los apóstoles de Jesús, los seguidores del Maestro, que habían puesto su esperanza en Él, habían visto que todo terminaba en la cruz. Hasta Pedro, aquel valiente y corajudo que había prometido que nunca lo negaría, lo había negado tres veces, renegando de esa amistad sincera que sentía hacia Jesús. Entonces, todo parecía liquidado. Cuando, en la mañana del domingo de Pascua, en esa mañana, Magdalena y otras mujeres van al sepulcro y, encontrando la piedra corrida, reciben el primer destello del anuncio de la resurrección. Corren a avisarle a los apóstoles. Estos corren hacia el sepulcro. Y, como dice el Evangelio, vio y creyó, Pedro y el discípulo amado. Y, a partir de ahí, todo cambió. La vida cobró un nuevo sentido para ellos. Se dieron cuenta de que la vida había vencido a la muerte. Y, en esa situación de tristeza, desesperanza, había llegado la salvación. Y, realmente, la experiencia de los apóstoles de Jesús, de esos amigos que lo habían seguido y habían creído en Él, pero que habían sentido, de pronto, que la noche se les caía encima, que eran testigos del giro decisivo de la historia, de la irrupción de Dios para siempre en el mundo, de esa alianza nueva y eterna que Jesús les había anunciado en la última cena, pero que ellos no habían terminado de comprender. Realmente, ni el pecado, ni el mal, ni la muerte, tenían la última palabra. La última palabra estaba dada por el triunfo de Cristo Jesús, por el sepulcro vacío que marca para siempre la transitoriedad de todos nuestros dolores y oscuridades, la victoria del amor sobre el odio, la victoria de la vida sobre la muerte, la derrota definitiva del pecado. Experimentaron la Pascua. Dios realmente pasó, y ese paso de Dios en Jesús muerto y resucitado era la transformación definitiva de sus vidas, de la vida de todas las personas, de la historia de la humanidad. Quiera Dios que en este tiempo, en que por momentos nos podemos sentir como esos australianos y neozelandeses en el barco, medio a la deriva, con la enfermedad que va ganando, nosotros sabemos que la victoria es nuestra, es de Cristo resucitado. Dejemos que también por nosotros pase la Pascua de Dios que transforma el corazón y que nos abre los horizontes infinitos de la vida eterna más allá de la muerte en el cielo, pero de esa vida que ya se hace presente hoy aquí entre nosotros y comuniquemos a los otros la alegría del Evangelio. Felices Pascuas, Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pascua Sagrada, oh fiesta de la luz, este es el día del Señor, despierta tú que duermes y el Señor te alumbrará, aleluya, aleluya. Pascua Sagrada, oh fiesta universal, este es el día del Señor, aleluya, 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 aleluya. Pascua Sagrada, victoria de la luz, este es el día del Señor, la muerte derrotada, perdidos aguijos, aleluya, aleluya. Pascua Sagrada, oh fiesta universal, este es el día del Señor, del seno de las ojo, renacemos al Señor, aleluya, aleluya. Pascua Sagrada, eterna novedad, este es el día del Señor, de cada nombre de Dios, revestidos del Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Pascua Sagrada, cantemos al Señor, este es el día del Señor, vivamos la alegría, nada da luz en el dolor, aleluya, aleluya. Cantaba el Señor, un gran tecón, este es el día del Señor, cantaba el Señor, toda la tierra, aleluya, aleluya. Alabada, alabada, siervos del Señor, este es el día del Señor, alabada el nombre del Señor, aleluya, aleluya. alabada el Señor, alabada el Señor, todas las naciones, este es el día del Señor, alabada el Señor, todas las naciones, aleluya, aleluya. Pueblos, todos batid almas, este es el día del Señor, aclamada Dios con gritos se probinó, aleluya, 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 este es el día del Señor. Amén, amén, aleluya, aleluya, aleluya.